Jairo Comenta Saludos, saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerles las informaciones las, las, las noticiauran noticiauran picante señores señores muchas cosas pasando en lo que tiene que ver con la música, el espectáculo la farándula señores miren viendo muchas cosas que están pasando en lo que es el ámbito de la música, de la farándula y de inmediato señores haciendo contacto con DJ Topo o Topo Point para que nos ponga al día con lo que está pasando señores, que pasa no se si se acuerdan, no se si se acuerdan de de que el Napo estaba previsto para ir al evento del Alfa déjame ver, a ver si lo voy a encontrar escuchen esto de Marzo yo quiero que llevemos al Garden 21 de Octubre al Napo el Napo se presenta en el Garden al Napo al Napo de Philadelphia de Boston de New Jersey quieren al Napo en el Garden yo voy a yo voy al Napo a alguien al yo tenía que no ver el Napo ahí a lo que dice que quiera no ponga el Garden pero que pasa todo el mundo sabe que el Napo por más que lo lleven y por más que intente señores por más que intente y por más que que uno busque que se yo yo creo que el Napo no tiene ni la tarjeta de vacunación del Biden y entonces menos va a tener visa entonces vamos a ver que dice el Topo dale por el Napo el cual no fue al concierto del Alfa eso puede traer problemas en serio señor ya recibió quejas de muchas personas los cuales fueron por el Napo al concierto los cuales se sienten estafados por el Napo por el Napo no por Alfa ya lo fue entonces eso puede traer problemas pero que el Napo nunca tuvo en la portada pero que hay gente hubo en un al concierto de que el Alfa duró mucho para subir y crean que era el Napo que iba a subir y hay problemas mucha gente tengo muchas notas de voz ahí que yo le la quiero subir gente que ya que fueron a ver Napo señores lamentablemente le vendieron sueños y puede ser que demanden al Alfa porque le ofreció el Napo y le llevan a Cherry Scott ya ustedes saben sobre el Napo si y que la gente quiere el Napo le llevan a Cherry Scott que el Napo que el Napo señores el Napo tengo un bobo ahí ¿por qué tengo un bobo el Napo? porque el subió un video el subió un video un tanto digamos no muy apropiado no muy apropiado escuchen esto pero tú sabes que esa gente esos cuchillos no le saben a nada esa gente dale banda si los cuchillos no le saben a nada entonces entonces los cuchillos no le saben a nada yo no entiendo eso y yo no saben guarda esa vaina oye Tari yo te voy a buscar al aeropuerto en mi guagua en una guagua espera que tú salgas venga a casa si hay que estoy yendo de boca a hablar ¿por qué te estoy diciendo? yo me voy a limpiar como Pilato porque yo en verdad vine a hacer yo soy responsable entonces ¿qué pasa? él subió eso y Tolentino le puso el reloj dijo saludo Napo y la familia ¿cómo está? hijo mío el arma que tú muestras que con eso se mata un elefante alguna licencia de porte y tenencia de armas de fuego preguntaba Ramón Tolentino preguntaba Ramón Tolentino a eso se sumó DJ Topo DJ Topo que decía dale una oportunidad está en deprimido porque el alfa lo dejó ahí se pedía una oportunidad y de verdad que hay mucha gente que a veces ignora porque mucha gente dice ah por ah por Tolentino a Binadel por Tolentino a la justicia señores aquí hay mucha gente que está montando alma que está montando alma de fuego y de todo y no tiene señores no tiene licencia no tiene nada y eso es ilegal y eso es ilegal porque mucha gente eh eh quiere eh se pregunta eso señores y mucha gente dice ah que Tolentino no debe meterse lo que nos importa que Tolentino eh 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 esto que lo otro señores señores eso es un lío eso eso es un lío y a mi entender eh lo que se está evitando es que se que pase que pase algo peor que pase a mayores que pase a mayores y obviamente el napo el napo que te digo coño uno quiere ayudarlo y vaina pero lo que te digo es un lío es un lío eh fue un lío pero si si el napo coño lo dejó el alfa lo dejó el alfa el alfa le vendió sueño al napo señores digo no un sueño era difícil señores realmente son pisados pero al final se olvidan de napo un ejemplo se olvidan de napo porque nadie nadie abogó yo no vi que yo yo ni me acordaba ya yo ni me acordaba de de eso porque uno hace pila hace mucho de ese video hace muchísimo de ese like que se hizo y y díganme ustedes como DH no se va a acordar de napo como uno va a venir acá pero y el napo el napo no 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 estaba pautado para para el evento que paso ahí me entiende pues o sea fu 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 eh ahí viene que viene pasa todo pero eh sin lugar a dudas eh lo que hay es que pone a vaina eh eh como le digo eh si que el baile líder le da una fiesta ya en 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 la vaina claro que el líder de una fiesta en en el baile allá en 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 el ring de top of point ajá porque dime tú que se puede hacer que se puede hacer el líder que le dio una fiesta ya en 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 somos top of point ring somos top of point ring pero lo que si miren el napo un altita que todo el tiempo ha sido así controversial todo eso ha mostrado eso Tolentino le puso el reloj ahí Tolentino le puso el reloj no he visto que él ha reaccionado a eso no he visto que él ha reaccionado a eso eh déjame ver él no ha reaccionado a eso eh pero si pero si eh que les digo eso cuando me la ven ni ni de verdad eh eso pero vuelvo y digo señores la gente se queja de que Tolentino eh está poniendo reloj que esto señores señores eh eso eso es algo escandaloso eso es algo fuerte por eso es que digo por eso es que digo que hay que tener tú sabes mucho 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 cuidado en cuanto a eso porque a veces tú vienes y dices no que esto que esto y no podemos dejar no podemos dejar que esto se vuelve una serva que todo el mundo tiene un alma todo el mundo tiene un coso y anda como loco que esto o sea no sé si me doy a entender esto no se puede convertir en una selva esto no se puede eh eh convertir en algo de toma coge apaga y vamos no sé si me entiende Tolentino está haciendo un trabajo algo un trabajo bien quizás muchos lo ven como un chivato quizás muchos lo ven como como un caliente y que les digo al final al final por más que uno diga y por más que uno ponga si Tolentino te puso ese reloj eso es es un bobo si Tolentino puso el reloj es un bobo real y nada solamente eh eh esperar eso pero coño que tontón está 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 llevando a esto la primicia tontón toda la vaina con eso pero tiene que controlar eso señores porque lo que es eso lo que es eso y mostrar sustancias prohibidas hay en la vaina también es un lío o sea señores lo que está mal está mal lo que está ilegal es ilegal y hay que asumirlo ah quiero el Tolentino no 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 está mal y punto eso es lo que yo quiero nada suscríbase active la campana de notificaciones bye bye Jairo Comenta